Diego Velázquez, él, fue un famoso pintor español, hace mucho tiempo eso sí, cuando existían reyes y reinas. Velázquez fue el pintor favorito del rey Felipe IV. En esa época no existía la fotografía y la única manera de tener un recuerdo de cómo se veían las personas o las cosas era a través del dibujo o la pintura. El rey Felipe IV le encargó a Velázquez muchos cuadros, de él mismo y de su hija, la infanta Margarita. O Princesa Margarita. Al principio Diego Velázquez tenía que pintar lo que le pedían, entonces los cuadros eran retratos bastante formales. Después de trabajar por muchos años en la corte de Felipe IV, pudo comenzar a hacer cuadros más libres, más creativos y diferentes. Las Meninas es uno de sus cuadros más conocidos y también muy misterioso. Es un cuadro también muy popular y muchos artistas o caricaturistas lo han hecho a su manera. Esta gran obra se le conoce como Las Meninas, pero curiosamente Diego Velázquez le puso otro nombre, la familia de Felipe IV. En el centro, como protagonista, vemos a Margarita, la hija del rey. Y a su lado están sus niñeras, la cuidadora que era enana y un niñito ahí bien travieso que está a punto de despertar a ese perro. Bien que en este cuadro también están retratados los reyes. ¿Dónde estarán? ¿Los puedes ver? ¿Cuáles serán según tú? Ahí están en el espejo, o según eso creemos. ¿Y estarán viendo cómo retratan a Margarita? ¿O serán ellos los retratados? Porque se fijaron que ahí hay alguien pintando y ese alguien es Diego Velázquez. Él mismo se retrató en este dibujo de la familia real. Curioso, ¿no? Poco a poco iremos aprendiendo más de este cuadro. Mientras, puedes buscar información en internet con tu familia y así aprender más de esta maravillosa obra de arte.